Feliciana Pero eso sí, 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 pa' que no me salen más Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me salen más Impórtate bonito, yo soy tu super marido, Feliciana de mi vida, Feliciana No me sedes tanto, negra, Feliciana, tú sabes que barriga llena, corazón contento Feliciana, contento, contento de amor, Feliciana, es el orquestor no Para los DJs, andan las cejas, bózalo Tú no eres más feliz, Feliciana, porque no te da la gana, Feliciana Tú no eres más feliz, Feliciana, porque no te da la gana, Feliciana Si te dicen por ahí que tengo muchas mujeres, debes sentirte feliz, que tengo cientes poderes Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me salen más Te importate bonito, Feliciana Yo soy tu super marido, Feliciana Feliciana de mi vida, Feliciana Oye negrita, esa es la cumbia que le traigo Desde Torreón, Juávila, mi tierra, cumbiambera, claro Feliciana Buen sabor, Feliciana Pero que son locos, Feliciana ¡Gózalo!